Zulia dentro de mi backpack, tic-clac, que era un audemar que suene tic-tac Uno forzó las bendiciones y llegan solas, y una body que si no fuma lo enrola No le bajé ni cuando estaba en la cola, no había molas en el DM sin payola Prendo de lo que la mente me controla, frenaron los monos y no les pare bola Estoy en mono y tengo los ojos chinolas, que hagan fila o los dejamos en la cola Lo puro tan conmigo no me abandona, tengo la corona del gama en la zona Me falta una shorty que en verdad la tenga, que si estoy preso vaya y me lo de la chirola 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 Vaya y me lo de la chirola